Música Julio Galarza Castro, presidente municipal de Tepecuacuilco de Trujano, continúa la transformación de la imagen urbana de este municipio, por lo que inauguró la pavimentación con concreto hidráulico, estampado de la calle Valerio Trujano, en el tramo de las calles justo cierra a José María Morelos, de esta cabecera municipal. Toda la información en la edición impresa, en unos instantes más ya estará a la venta la edición impresa de hoy, espérela en los carros de sonido con su mociador favorito y en los puestos de revista de la ciudad, recuerde el diario de la tarde, voy yo regreso.